Bueno, es que ustedes ganan atrás, ¿verdad? El alivarelo, ¿no le ayudan? Colociclo, ¿Vedeți que la Pan, la Bungus a postat 205, ¿qué pasa con la policía? El alivarelo, ¿no? Cuidós, para la Pudarul, la 15. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Muchas gracias, crisis de la ciudad... Para mi se trata... ¡Gracias! Directeur, P Suspäde Le subrardi... Casi ta la divadostia. Destruye a pactar la Venea. ¡Muchas! ...Portre que... ...Asaacinul meu... ... ...Segretario... ...Cue un presidente... ...Al Senatului, ...Sau al Deputatului... que el principal es en el Parlamento de la Romana debe de que el busquen con el cabra ¿Qué es lo que se vea colegule? ¿Apustar a la libertad? ¡Má, pide! Pero porque el busquen en el cabra porque hace fotografía y filmaba con su asfas y mi me nos vamos a hacer excusas pero creo que tenemos que ir a entrar en el barato el barato que ha sido enfriado que ha hecho un inger ¿Qué tal? ¿Tienes que a facut fotográfico? ¿No? ¿No s-au facut marcaje? ¿No s-au facut altceba pe aici? ¿Deór? ¡Deor absolutamente deloc! ¡Deor absolutamente deloc! pero si no nos vamos a decir de la llamada, pero sí es un río, pero creo que estamos en la incepecie ¡Suscríbete!